Con seguimiento exclusivo Si sabes que estoy loco por ti Por que llegaste tú Que pasé el tiempo así Y siento que me querí Por que juegas así Con mi sincero amor Vengaste herido enamorando corazón ¡Qué lindas chicas! ¡Qué bonitas! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo están las chicas? ¡Punto original! ¡Arriba mujeres! ¡Arriba, arriba! ¡A festejar! Y desde que bebe a parte Si sabes que estoy loco por ti Por que llegaste tú Que pasé el tiempo así Y siento que me querí Por que juegas así Con mi sincero amor Vengaste herido Y enamorando tu corazón ¡Echale! ¡Esa vuestecita cómo es! Y la mano se arriba La mano para arriba La mano se arriba La mano para arriba Bailar Y a gozar Con el único y original José Luis Arroyo El Lobo ¡Feliz sexto aniversario! ¡Feliz sexto aniversario! Para Miguel Valle Un abrazo a Miguel ¡Salud! Pides que deje de amarte Si sabes que estoy loco por ti Por qué me gasté Que va a ser tiempo así Diciendo que me querí Por qué juegas así Con mi sincero amor Tengas de herido y enamorado Con mi corazón ¡Como llega por ahí! ¡Salud para las chicas de Bélgica! ¡Arriba, arriba! ¡Viva el amor! ¡La alegría de vivir, señores! ¡Disfrútenlo! ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está la juventud?